Alrededor de 30 millones de usuarios que interactúan en Internet lo hacen en lapsos temporales cada vez más amplios y con mayor frecuencia, lo que representa un cambio estructural en el modus vivendi de diversos sectores sociales. Por ejemplo, el tiempo promedio que cada persona invierte en navegar en Internet en México es de 3 horas promedio. Ese tiempo antes era destinado a otras actividades, lo que habla de una reconfiguración cultural entre los medios de comunicación y los hábitos del consumidor. Desde una perspectiva técnica, Internet no constituye un medio de comunicación, sino una multiplataforma donde los medios masivos pueden ser digitalizados y adaptados a las posibilidades que brinda la red. Sin embargo, el factor de participación social rompe con el paradigma tradicional de los más media. En el periodismo digital de México, emergió, con el apogeo de la llamada Web 2.0, un modelo comunicativo donde el usuario, a través de su participación en múltiples niveles, funge como pieza imprescindible del modelo comunicativo digital. Desde una perspectiva social, Internet es, ante todo, una red de humanos, donde confluyen conciencias históricas de millones de personas. Hoy en día, es común escuchar en radio y televisión la mención de redes sociales como Twitter o Facebook, pertenecientes al mismo medio de comunicación. Esto para difundir la idea de una relación supuestamente cercana con quien en un principio era radioescucha, televidente o lector, y ahora también es un cibernauta. Al ser inmersos en un proceso de virtualización, los medios masivos mexicanos se han adaptado progresivamente a las cadenas humanas que provocan las redes sociales, con la intención de simular o establecer una comunicación incluyente, que a su vez refuerza y legitime su línea editorial. Las cadenas de retroalimentación que emergen de las redes sociales están implícitas en el modelo comunicativo del periodismo digital, donde a partir de una producción mediática sale a la luz el entendimiento social sobre los aconteceres nacionales. Esto deviene en el surgimiento de personas que dan la cara por la empresa mediática ante las comunidades multitudinarias. De aquí la figura del community manager y el web manager, quienes, en el caso del periodismo digital, encaminan las opiniones por medio de sus producciones mediáticas, de acuerdo a las necesidades editoriales de cada medio. El community manager puede ser la cara humana del medio, quien resuelva dudas o quien funja como receptor de ideas para interconectar al medio con la sociedad a través de una plataforma. La red posibilita a la ciudadanía la cualidad de hacer valer su derecho de réplica y ejercer cierta presión ideológica hacia diversos acontecimientos en este país. El empoderamiento ciudadano se observa desde múltiples ángulos y aunque se estima que solo el 30% de la sociedad mexicana tiene acceso a internet, debemos reflexionar ampliamente sobre dos factores. El primero de ellos es que los cibernautas representan a su vez núcleos sociales, lo que quiere decir que por cada usuario que opina en la red, existe un grupo de similitud que piensa casi paralelamente a diversos opinantes. Esto se evidencia con las categorías de posicionamiento expuestas en esta investigación, donde gracias a la interpretación del discurso y de las herramientas que el usuario pone de manifiesto, se puede conocer la orientación de la conciencia de varios grupos sociales, asumiendo la palabra conciencia como un entendimiento. A través de la producción masiva de las tecnologías, estas tienden a abaratarse. En la medida que las tecnologías se comercializan, bajan su precio, lo que provoca que un sector muy significativo de la sociedad tenga acceso cada vez de manera más frecuente a los dispositivos digitales de información, que permiten la conectividad a internet. Estudios como los realizados por la consultora Amipsi revelan que en México el equipo de telefonía celular es de los más nuevos del mundo. De aprovecharse correctamente la proliferación de estas tecnologías, este factor podría tener consecuencias directas sobre la apropiación de las plataformas comunicativas de los portales mediáticos. Asimismo, las redes sociales que juegan un papel fundamental en la configuración del modelo comunicativo del periodismo digital han alcanzado un nivel de herramienta de comunicación ciudadana, ya que, mediante estas tecnologías, los usuarios intercambian información sobre diversos temas con otro u otros usuarios, contribuyendo así a la construcción de un modelo reticular de comunicación interpersonal. Las formas de comunicación dentro del periodismo digital pueden suscitarse con los mismos mecanismos de las redes sociales. En los medios digitales, la construcción del diálogo entre los usuarios es una realidad y cada vez son más los medios de comunicación que integran espacios de interacción entre sus portales. En otras palabras, la libertad de expresión entre la ciudadanía ha encontrado un nuevo cauce. Para el ciudadano, sale a la luz una manera nueva de crear consensos entre diferentes posturas, aunque esto esté aún poco concientizado y difundido. Mediante ciertos mecanismos de diálogo, el usuario puede crear y proponer soluciones que le afecten o beneficien a su vida personal. Si bien el periodismo digital no fue creado con esta intención, abre la posibilidad al usuario de aportar ideas. A este fenómeno se le puede concebir como una primera etapa comunicativa en el periodismo digital, ya que las producciones de los usuarios son mayoritariamente textuales. Pero no se descarta que en un futuro cercano, el opinante pueda involucrarse usando otro tipo de producciones, como las sonoras o las videográficas. La virtualización de millones de existencias humanas en la red habla de una sociedad que permea en ellas el intelecto y emociones. Reformula sus historias prácticas para después adaptarlas y participe o no en la producción de los contenidos, decodifica la de los medios, usuarios o empresas. Asocia sus experiencias de vida con la parte virtual de la red sin necesidad de tener un contacto físico con la materia, solo con la máquina. Así, se establecen mecanismos de interacción humana primordialmente de comunicación. De esta manera, de usuario en usuario se despierta una conciencia colectiva. Este traslado ontológico al internet puede ser explorado en las huellas que deja de sí, es decir, en los portales de internet, las páginas web, blogs, redes sociales, etc. En el caso específico de los espacios analizados del periodismo digital, entendemos una sociedad que se expresa, se hace leer y se hace presente con su perspectiva de la realidad. De antemano, sabemos que esa perspectiva corresponde a la construcción de toda una vida, a lo que llamamos conciencia histórica. De ahí, con la vista posible de esos prejuicios, son diversas las maneras de ser y estar en el medio. Hay quienes buscan persuadir, aprender, expresar un lado emotivo, entre otros fines, ese espacio. Al encontrarse en internet, posee una serie de características que permite la lectura de todos los usuarios. Así, ellos quedan expuestos a la libre interpretación del otro y, por ende, a la posible réplica de cualquier lector bajo la consigna de ser leídos o vistos por otros. De esta forma, la escritura y lectura se vuelven autónomas. Las múltiples opciones de retroalimentación informativa de los portales y los usuarios potencializan y alimentan el entendimiento sobre un fenómeno social y la construcción de significados. Esto gracias a las posibilidades técnicas de la red, al multidesplazamiento intelectual o multitask y a la interacción humana reinventada en el aspecto psicosomático.